Elige un lugar al que ir ¡Allá vamos! Elige un cachorro ¡Qué bueno volver a verte! ¡Pop Patrol entra en acción! No dejes de buscar las superchuches Oír rumores sobre lo especiales que son durante el evento ¡Esto servirá! ¡Necesitamos muchos más para las fiestas! ¡Mira! ¡Katy tiene algo que decir! ¡Sigue así cachorro! Faltan pocos chuches para que consigas tu premio ¡Gracias! 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 ¡Lo lograste, cachorro! ¡Ganaste! ¡Es una caja de regalo! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un superchuche, puede ir muy rápido! ¡Bien hecho! ¡Vamos a llevarlo a la plataforma de castillos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hiciste! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Mira! ¡Alex necesita ayuda! ¡Po patrola al cuartel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por apurarse, cachorros! ¡Un buque de licuados chocó con unas rocas en la bahía! ¡Está derramando licuado en el agua! ¡Un grupo de ballenas nadó justo en medio de ese desastre! ¡Debemos ayudarlas! ¡Marshall! ¡Necesitarás usar tu cañón de agua para limpiar a las ballenas! ¡Muy bien! ¡Po patrola entra en acción! ¡Marshall en... ¡Ballenas a bañarse! ¡Cuando las ballenas naden hasta el bote, mantén el dedo presionado sobre las manchas para limpiarlas! ¡Asegúrate de limpiarlas todas! ¡Muy bien, Marshall! ¡Debemos ayudar a esas ballenas! ¡Refriega las manchas de licuado para limpiar a las ballenas! ¡Ballenas a bañarse! ¡Ballenas a bañarse! ¡Ya lo tienes, cachorro! ¡Muy buena limpieza, Marshall! ¡Salvaste a las ballenas! ¡Los Paw Patrol salvan el día! ¡Toma unos chuches para cachorros! ¡Otro balde para tu castillo de arena! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Lo lograste! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡No dejes de buscar las super chuches! ¡Oír rumores sobre lo especiales que son durante el evento! ¡Bien hecho! ¡Vamos a llevarlo a la plataforma de castillos! ¡Un poste de luz roto! ¿Puedes verlo? ¡Sky! ¡Vamos a llevarlo a la pantalla! ¡No te 위jaría! De vez en una toسpa! ¡ ¡No te es! ¡Suscríbete! ¡A저 no te hagas el carámetro! ¡No te hagas el carámetro! ¡ recherche rastrante! Nos llama la alcaldesa Goodway Otro balde para tu castillo de arena ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Rodeo de ballena! Toca el botón para sentar por los aros ¡La señora ballena te ayudará! ¡Bien! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Toca rápido! ¡Genial!